Bueno, por un lado muy contento de estar acá con Humberto, con Martín, recorriendo las obras. Ingrid Jeter, nuestra representante regional de Vialidad. Viendo el gran movimiento que tiene la obra, realmente es imponente. Vimos una explosión de roca hace unos minutos, ahora van a ser otra. Y esta obra que es fundamental para la provincia, venimos avanzando en un tramo entre lo que estamos haciendo nosotros, lo que está haciendo el EBI de 20 kilómetros, que viene a muy buen ritmo. Y a su vez esto va a ser parte de un proceso de una conexión después de San Ignacio hasta Iguazú, de toda una infraestructura vial totalmente nueva que estamos terminando de diseñar, que va a estar dentro de las próximas PPP, por lo que vamos a tener la ruta 12 en los próximos años con una autopista de primer nivel como la que se está construyendo ahora, más una infraestructura vial muy importante. Lamentablemente, por la suspensión del vuelo, no pudo estar en Iguazú a la mañana, donde la intención era estar allá, pero avanza muy bien también el aeropuerto Iguazú. Este año, por primera vez, va a superar el millón de pasajeros Iguazú, que lo va a superar en alguno de estos días próximos. La obra, estamos apuntando que para fin de año esté terminada, fin de año que viene, un aeropuerto que va a aumentar enormemente su capacidad, la terminal, que va a pasar de dos mangas a cuatro mangas, que va a tener más puntos demostradores, que tiene una pista nueva, una torre de control nueva, estacionamientos más grandes, donde ya hoy operan cinco compañías aéreas, van a empezar a operar una más, van a ser seis en breve, que esto es parte de la revolución de los aviones, y que también hoy le decíamos al gobernador Pasalacua, cuando nos juntamos con Humberto y con Martín, que en Posadas también estamos haciendo inversiones, de inversiones en tecnología para mejorar la operación, un aeropuerto que creció, el de Posadas, 70% respecto al 2015. Con respecto al aeropuerto de Posadas, ¿qué plazo tienen, cuándo empezarían los trabajos más a fondo para condicionarlo y que responda a esta demanda que surge el crecimiento que ha tenido este año sobre todo? La verdad que tenemos todos los aeropuertos del país que necesitan obras, entonces hemos ido focalizándonos y también distribuyendo en las distintas provincias. La inversión en el aeropuerto de Iguazú debe ser una inversión que debe estar cercana a los 2.000 millones de pesos, la totalidad de las obras, una inversión muy importante, y estamos haciendo hoy obras en Jujuy, en San Juan, en Comorribadavia, en Aeroparque, en Ezeiza, en Palomar, en Salta acabamos de terminar obras. Por lo tanto, el esfuerzo que estamos haciendo es muy importante. Posadas claramente va a estar dentro de las próximas obras que comenzaremos en algún momento, pero tenemos que ir terminando las que estamos hoy en obra. Pero lo que es importante es que en el aeropuerto actual, con la revolución de los aviones, con las low cost, con mayor frecuencia de aerolíneas argentinas, con menores precios, lo que está pasando es que todos los días hay más pasajeros. Hoy nos contaba Humberto, que vino en Flybondi, y que una de las cosas que le llamó la atención es que sentía como la persona al lado era probable que era la primera vez que se subía un avión, por cómo interactuaba con el cinturón de seguridad y una serie de cosas. De hecho, me contaba la gente que levantaba la mano que era la primera vez que viajaba. Y esto, la verdad, es muy emocionante porque es lo que busca el presidente Macri, que todos tengamos oportunidades, que tengamos la seguridad de una mejor infraestructura vial, la baja de costos logísticos, la posibilidad de conectarnos más cerca a la provincia de Misiones con Buenos Aires, o Misiones con Córdoba, Misiones con Mendoza y con las próximas provincias a conectar, Misiones con Europa, que va a ser algo totalmente inédito y una oportunidad enorme que vamos a tener para seguir mostrando esta maravillosa provincia a todos los argentinos y a todo el mundo. Una consulta, algo que tiene que ver con, me imagino la verdad charlado con el gobernador, el tema de los subsidios al transporte, que es algo que preocupa, por cuanto hay siempre, por ahí hay versiones de las empresas, un aumento, pero ahí es medido el tema del costo de los pasajes. ¿Se charló eso, se trató de eso? ¿Cómo se está manejando eso? Casualmente la semana que viene una reunión de la gente, el secretario de transporte o quien maneja el tema de transporte en la provincia con nuestro equipo, no tiene nadie por qué preocuparse, no tendría que haber variaciones desmedidas. Nosotros lo que hemos trabajado y lo que venimos trabajando es que cada distrito vaya respondiendo a los servicios que brinda, el transporte saben que es provincial o municipal, dependiendo la provincia. Dentro del presupuesto se hizo una transferencia de fondos a las provincias dentro de la negociación o de los recursos del presupuesto, pero a su vez hemos incorporado un fondo extraordinario para aquellas provincias que no tienen la SUBE, que es el caso acá de Misiones, por lo que este año también va a haber un acompañamiento de recursos por parte del gobierno nacional y espero que en los próximos días se terminen de acordar el convenio y ir trabajando juntos en este proceso. ¿Tiene una alarma justamente esta situación entre las empresas, básicamente de aquí de media distancia, con respecto a que a partir del 1 de enero ya no cuentan con el subsidio que se llevaba desde Nación? No, nuevamente, no es que no van a contar con subsidio, claramente es una decisión que termina definiendo la provincia en la cual nosotros vamos a estar acompañando este año y estamos acordándolo y trabajando con todas las provincias y no tendría por qué haber problemas. La última, tiene que ver con el tema de los peajes. También tenemos uno en Colonia Victoria que en su momento dijeron que se iba a mudar, que se lo iba a sacar, bueno, sigue en pie. Se siguió hablando de eso, Vialidad Nacional se va a hacer cargo de los peajes. ¿Qué novedades se tiene con respecto a eso? Sí, la realidad es que nosotros estamos reestructurando el sistema en el cual muchos de los corredores que había anteriormente, que ninguno es acá en la provincia, pasaron a ser los nuevos corredores de PPP. En estos corredores de PPP, en algunos lugares se levantaron peajes, teníamos lugares de peaje donde el sueldo de la gente que cobraba el peaje era más alto que lo que cobraban, por lo tanto se pagaba un peaje que ni siquiera alcanzaba para pagarle el sueldo a la gente que trabajaba ahí. Son esas distorsiones que hemos recibido de tanta el kirchnerismo. En muchos lugares se levantó también con la lógica de que haya peajes en el lugar donde hay ruta segura o autopistas. Y ese proceso lo vamos a ir continuando en las rutas que están con concesiones, analizando cada una de las casillas de peajes, la situación particular.